... 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! como acertar, pero sin embargo ahí se quedó solamente en un intento. Tocando la zona defensiva del equipo de Bravos, Rolando Santana, ¿con quién? Con Rubio, el número 14, gran defensivo de la escuadra rojiblanca, quien sigue avanzando, comiendo metros en la cancha, se apoya con Capitán Ramírez, este avanza en cada 20, no alcanza en contacto, y bueno, por ahí Paco le dice, mi hermano, unos 3 centímetros más atrás y me quedo con él. Sí, estos son momentos... La que manda para el equipo de Córdoba Veracruz por cortesía de su periodo igualitario, Tecate, también ha estado fuerte, y Hugo Laredo se transforma con ti. Se dice también el exceso, ¿verdad?, de precaución que genera tratar de precisar mucho a la pelota y no arriesgar, y bueno, pues por ahí surge una jugada que lamentablemente la puerta sale, se pierde, se cambia de posición, y ahora, bueno, a remontar ahí todo el partido, el gordillo se queda con ella, la gente le pedía que le mandara un trazo largo a Mauri Moreno, que ya picaba con esa velocidad que lo caracteriza, con esa picardía que lo hace el gran jugador al toque de pelota. Por lo pronto, ya robaron los visitantes, los partidos, un gran saludo a toda la afición de Córdoba, que los está sintonizando en este momento a través de www.arcanaza.com cuando llevamos siete minutos con treinta segundos, cero por cero en este partido de la vuelta, dos por cero en global, a favor de los visitantes ¿quién? En este momento, Chávez abre la pelota con cinco, el señor Mauri Moreno se viene en centro, interesante a Manchón ¿quién la va a buscar? El intento de remate de Chilera bueno, pagábamos las luces aunque esté tarde todavía porque no está el remate por parte de Santana afuera la intención de los partidos de Gramos y ahí está Fabi Moreno por los centros en el otro bueno, pues hay que esperar que esas jugadas en el final es la única manera que la jugada se puede dar El despeje por parte del arquero en este uniforme no me atrevo a dar descripción de color no se encuentra nuestro especialista en colores peculiares el señor Arturo Castro un saludo pero nuevamente nos está sincronizando y por los puntos señor Patiota la atención que intentaba con todo este número 33 ponerle picante Juan Echeverría a la situación pero ella presiona a Bravos un hombre tendido en el terreno de juego se queja de un caballazo en la espalda el árbitro hasta el momento no ha permitido que continúe la jugada sigue en posición de los visitantes y ya recupera a Bravos con el toque a tratar de salir con Mauricio Moreno este recupera la pelota el tanque Rodríguez otra vez Mauricio la finta y a tratar de quitarse de encima la marca quien con el quiebre de cintura dejó a un lado este hostil por parte de los Patriotas ya le dieron vuelta a la cancha ya le dieron rol al juego a la pelota atrás con quien con Paco Sierra con Gordillo a su vez Gordillo con Capitán Ramírez y le cayeron en bola de a 3-4 si no Paco recuera a Gordillo así a la pelota bueno el mundo con el marcado tiene que quitarse una con el hay que intentar eso es lo que hay que intentar hay que intentar de los aficionados que no les gustó esta acción porque había por ahí la posibilidad de que abriera la pelota a la llegada de Mauricio o hacer buscar una pared pero bueno hay que intentar de todo es momento para intentar todo no hay tiempo para más así es que profesor yo creo que por ahí te rompiste algo que nadie le esperaba algo que nadie le esperaba por eso es que obviamente hacerse el perro de tiro hubieras obtenido hasta el portero aquí lo que está haciendo es que en su terreno de Bravos empiezan a presionar tres cuajos de cancha empiezan a presionar a tratar de robar el balón y irse con contra el otro en esta ocasión si mira es bien importante eso que mencionabas que nadie le esperaba ese tiro hay que esto es una para los jóvenes talentos que vengan viendo como se juega precisamente es muy difícil tirar hacia la portería en la forma en que se iba conduciendo la pelota pegarle de esa manera era más lógico pegarle por ejemplo con un zurdo pegarle aquí de frente la portería es muy complicado lo intentó pero tenemos que la próxima señor Armando la gente continúa llegando el ambiente sensacional y en las gradas de la unidad 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 sin embargo pensábamos que podría ser una mejor entrada dada la calidad del partido y bueno una cosa importante también que hacer un apunte es que esta tarde como ya tenemos varias tardes aquí no volaré de un viento fuerte que está soflando y está a favor de los Bravos Bravos tiene que contemplar ese detalle para poder aprovechar estos primeros 45 minutos que el balón se mueve más va a tomar velocidad en fin puede ser muy interesante para ya y el pelotazo el trazo largo buscando Mauricio Moreno en defensa se quedó pescarga y ganó la pelota ya veron Mauricio retenía ese balón sin embargo atento se recuperó este defensivo por parte de los visitantes y cuidado que se vienen con todo con esta avenidosa número 58 se la puede intentar patriotas en la cocina se va a dejar por el disparo de media distancia en una de estas patriotas de Córdoba de Veracruz se metieron hasta la cocina y con disparos cruzados en 15 segundos dentro de quien se trata con el número 33 si no me equivoco el señor Juan Echeverría marca el primero del partido de Adama y esto se pone global 3 por 0 el número 33 Juan Echeverría por el equipo de Córdoba de Veracruz definitivamente lo platicábamos el equipo de Córdoba a pesar de estar trabajando defensivamente podía estar trabajando lo que viene a ser el contragolpe y ahí lo continuó ahí el contragolpe inmediatamente se puso el 3 contra 2 y sorprendieron totalmente a la defensiva algo que yo creo que nos había dicho sabes que no se descuide la defensa hay suficientes donantes hay suficientes medios de contención no se suban no se inclinen fácilmente se descuidó y eso lo practicamos hay una presión ahí ¿cuál era el visitante en los últimos incidentes señor Armando reciba? si efectivamente bueno pues vimos como Córdoba una vez más le dan la misma dosis que le dio por allá en Veracruz en dos ocasiones que fueron aprovechadas y concretadas aquí la primera la concreta en la primera llegada el primer gol y bueno pues ahora los bravos tienen que de perdido empatar el marcador tres goles y es que no reciben más y bueno pues esto se pone un tanto difícil con un pie los patriotas de Córdoba en los cuartos de final ay allí hay el marcador 3 por cero favor de los visitantes el tiempo el arquero se queda con ella sin más con tranquilidad y bueno ahora el marcador y el tiempo está encima de la escuadra nacional y desafortunadamente ellos aceptaron una llegada un gol y bueno eso es precisamente lo que hay que buscar ser contundentes y lo han logrado bueno hay que buscar recuperar ese ánimo y bueno ya no este confiarse mira la estadística habla de una manera contundente 3 goles en la liguilla cuando en toda la temporada se les llevó solamente 9 goles creo a ver corríganme por favor muchachos no de el equipo de bravo se animaba con el disparo por un hijo moreno sin embargo se atraviesa uno de los patriotas y bueno sin más ni menos evita que la pelota le quedé desconcibido por eso de disculpar la bendisca pero tiene esto está sensacional en el rectángulo verde en el gol que jugador nos hizo este muchacho dar el pase hacia atrás de pecho una pelota que venía hacia el área grande y la regresa para que se haga el disparo a la portería si ha sido acertado el tiro el disparo a la portería hubiera sido un bolazo tocando el esférico Santana regresa con Quinton Rubio con el jabón más pegado a la izquierda Paco Fiesta levanta la cabeza ¿quién lo busca? ahí está Capitán Ramírez con el brazo al este en cortito con Quinton Santana de nueva cuenta quien intenta avanzar algunos metros se apoya con el tanque el tanque levanta la cabeza lo prefiera tocar en cortito con Mauricio Moreno se quita de encima la marca regresa con el tanque Rodríguez y este a su vez con Capitán con Santana y a circular la pelota Paco cierra si creo que va a tener que hacer el equipo de Bravos empezar a circular su trabajo y no descuidar la pelota y cuidado con el trabajo afortunadamente para el chico Santana no alcanzó a recibir este número 33 de Chavarría la pelota porque ya se relamían los bigotes al frente tenemos saque de banda para la escuadra visitante quienes con ventaja de tres goles por cero en el marcador global de momento se sienten un tanto aliviados más no confiados voy a rechonar con lo menos con uno con dos goles en el primer punto tocando el efecto ya se acercaba para arrancar al frente gordillo le ponen hasta aquí este número 14 que metió el pie de maestra 30 0 y es cuando viene al final la pelota rápida el tanque el tanque lo tenga sí efectivamente va a ser el balón creo que va a ser muy importante el momento que se da en el partido obviamente un equipo visitante que logra un gol en el instante que viene con estos los goles en la pesada de la siguiente fase para que veamos más de confianza y hay que aprovecharlo y habrá un gol inmediatamente un gol y en la dirección la 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 en la la en la 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 ¡Gracias! 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 Bueno... Música ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Y así era la jugada, ¿eh? Así era la jugada, había que tirar fuerte a buscar un rechace que se metiera el balón a la portería o, por supuesto, un acerto ahí de un delantero de Bravos. Y la esquina para el equipo de los Bravos de Nuevo Laredo. ¡Gordillo con el centro buscando también el machón penal! ¡Alema! ¡Pero queda en las manos delantero! ¡Sigue el equipo de Bravos! ¡La emoción se siente en el coloso de la Chimalpococa! Cuando ya transitamos el minuto 25, pasadito, uno por uno, el marcador en este partido de vuelta, 3 a 1 el global. Hay tiempo, ¿eh? Sí, haz de cuenta que se mantiene el 2 a 0 con el que llegaron. Así es. Bernardo, que sale a tocar una pelota, se da polla con Rolando Santana. Rolando la pelota, con quien con Gordillo. Este le regresa el favor. La pide... Chávez. Paco Sierra. Y este no apuesta con Gordillo, que prefiere recorrer los contactos al centro de la cancha, buscando a quien ya le pide. Involuntario, que hace contacto con la mano. ¡Gracias por lo mal! ¡Gracias por lo mal! ¡Gracias por lo mal! Y bien, bueno, es que solamente que aquí en el mundo hay que tener un bloque de destino para llevar a 100 minutos, sin lugar, pero no se puede hacer que 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 no se puede hacer. El bloqueo le dice que no se puede hacer 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 que Bien para que el antecedentes de la ropa, levanten a los brazos, que ya reciben la defensiva de los campeotas. Viste hasta la dieta. El campeón de juego viene por el segundo. Se lo hace el segundo, ya por el pecho, pero se le van a llevar a los campeonatos. Hay que poner ahí una jugada. Y atención a nadie porque no lo hayan necesitado. En el momento que Córdoba se echa atrás, se quedan los espacios entre la media cancha y el último hombre de Córdoba. y eso hace que cuando hay un rebote, que hay valor dividido, los de Córdoba tengan más posibilidades de llegar a él porque en la defensiva se quedan tres con un delantero de ellos de Córdoba que no va a confundir y no alcanza de llegar a la pelota. Es un buen momento ahorita del tanque Rodríguez que no alcanzó a llegar a esa pelota. El equipo de Bravos está tratando de aprovechar cualquier oportunidad que se le presente, como vimos en este momento, desde media cancha tratando de sorprender el frontero de Córdoba, de los Patriotas, pero bueno, el presidente también está quedando en su presión. Sí, yo estaba en este momento por ejemplo para que Bravos presione la partida al equipo de Dante, aprovechar que siempre el aire casi a favor, por decirlo de una manera, porque viene atravesado, ¿no, profesor? El aire, creo que viene atravesado. Entonces, sin embargo, parece ser que sí hay posibilidades de que se pueda declarar en la distancia. Y como se anunciaron en esta ferida, un balón de la plata, la verdad es que no puede dar a ser daño. Así que me inspiraron en la Finca. Vamos adelantando, y aquí vamos a encontrarvaldos a la dermatitis. Gracias. 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 Es muy importante la jugada. Que se toque Marito Moreno dentro de la raya grande frente de los dos contraños. Esto es un triple A. ¡Ay! Por la perspectiva que tenemos de acá parecía que Santana se aventaba a uno de púlpura roja. Pero bueno la pelota pasa del arco, tenemos acá de meta. Sí, decía que esa ciudad de Mauricio Moreno, al borde de la media luna, en el área grande prácticamente ya, trata de voltear, dejar la portería de los contrarios y lo logra él, no se va a quedar un poco más adelante. El despeje por parte del arquero, que por ahí ya le traen un acudo al parecer, de toda la oficial, en las gradas, la traducción, es algo de... ...prensas calurosas a recibir en cualquier estado. Por lo pronto en el coloso de la Chimalcojuca le pone la de Superman, el señor Boricuio no consigue hacerlo con esa actitud. Pero vamos a contestar, perdón de banda para la escuadra de Patriotas. Seguimos insistiendo que, bueno, habría que buscar variantes, no podemos tener... El equipo contrario tiene no más un atacante. Y por supuesto que eso logra tener atrás a tres defensores de Bravos, lo cual debería de modificarse un poco ahí para poder que entre dos lo cobran y por supuesto sumarse o el lateral izquierdo o el derecho para que pueda hacer mayor presión por las bandas. Y posteriormente con el señor Javier Estrada, que viene con lo individual que presiona, que hace un sándwich limpio. Y Chávez con el balón, se fue ya con Capitán Ramírez, le cayó un metrío Gordillo con el punto de primera instrucción, que entra con la vía, con la vía, arrepando. Y posteriormente Chávez al centro del terreno de juego con Capitán Ramírez, abre la cancha. Es el juego de Bravos justamente, ahí con la pelota dominada, buscando la jugada que trascienda, la doble pared y mira, no está igual. Chávez con Santana, le abre la pelota, Ismael, de primera intención, intentaba encontrar el avance que se venía a la frente por parte de Bravos, para topar a Patriotas. El toque con Echeverría, número 33, que se quita a Rubio de encima, con una especie de recurso, pero ya recupera a Bravos. Chávez Gordillo con el balón, atrás contigo con Santana, Carosvieja, Capitán Ramírez. ¡La levantada! ¡Apelitas! ¡Apelitas, apelitas! Bueno, hay gente de Salma, de todos los alumnos que hacen daño, hay Salma de los Aventa, que es un caso que lo vio, por costa cura dinámica, tiene, o sea, que puede ser muy bien. Pero, miren, es como darse hasta la tierra. En esta primera década, en el segundo capítulo, en el tercer capítulo, en el segundo capítulo, en el segundo capítulo, a favor de la escuadra de los partidos de Córdoba. Cuando adelantó Línea a Córdoba, le meten un pelotazo. Bueno, o sea, anda, anda enciscado, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.